vamos a ponernos por aquí se puede decir que hoy este es un flow muy coffee trail para arrancar el resumen del fin de semana o lo que va a ser este fin de semana son las 8 33 de la mañana y de sábado 8 33 de la mañana de sábado estoy aquí en tienda preparando cositas para arrancar que hoy abrimos aquí en kv y es que os tengo que poner un poco al día en contexto de lo que va a ser este fin de semana así que en 321 un poco más cerquita bueno me acerco yo no sé acercar la cámara va a acercar medio pues a ver vamos a ponernos un poco en contexto como os he dicho antes hoy es sábado y hoy hay competición hay competición por equipos es el campeonato de cantabria por clubes de kilómetro vertical y estaremos estaremos allí dando el callo con un poco de polémica que también os voy a contar ahora antes de celebrarse el campeonato os cantaré también un pelín un pelín de polémica vale un pelín un pelín vamos a dar un poco de aquí de salseíto al al viva vamos a hablar un poco de polémica aparte que ya os dije este año que igual no competíamos tanto al final el año pasado nos centramos mucho la competición la verdad que salieron las cosas súper bien ganamos todos los campeonatos que prácticamente todos los campeonatos a los que fuimos sólo nos quedó el de ultra el campeonato por equipos de ultra que quedamos segundos pero la verdad que ganamos la copa de cantabria ganamos la copa de verticales ganamos el trofeo individual ganamos el campeonato de españa de trail running por federación de atletismo yo sé hemos ganado también la winter trail ganamos la de raquetas de nieve la verdad que fue una completa locura el año pasado en cuanto a éxitos deportivos fue brutal también es que nos centramos mucho mucho en ello y bueno ya dije a principios de año en navidades se oyen poner las uñas es que tengo la perrina conmigo era pobre que la igual la tienen que operar el ojo y está aquí conmigo en la tienda porque la tengo que dar medicamentos y demás pero bueno otros temas ya os contaré otro día en la estoy rascando la vez para que no se mueva y se oiga bien el audio pero eso eso es otro tema pues es lo que este año nos vamos para allá vamos a competir por equipos están los chavales con muchas ganas que nos apetecía otra vez volver un poco a la competición el pequeño palito a ver que es un pequeño palito pero es legal o sea realmente habíamos montado un equipo y a última hora bueno ayer cuando salieron las listas de escritos pues nos habían quitado a marquitos a marcos villamuera nos la habían quitado de las listas porque tiene 18 años y entonces con 18 años se considera según la federación que es júnior entonces no puede participar como equipo cosa que bueno pues hay que acatar es el reglamento no hay más está escrito es el reglamento no hay por donde protestar es lo que hay pero realmente o sea vamos a ser sinceros una persona que puede estar para ganar la carrera que me digan que aunque gane que es muy probable que sea primero o segundo que aunque gane la carrera marquitos individualmente no le van a dar el premio de ganador va a ser ganador juniors o sea si gana aunque sea tal no le va a dar el premio al ganador al ganador absoluto creo que hay algo mal hay creo que habrá que darle un toquecito a esa vuelta de tuerca de la ley creo que viene por parte de la federación española ese reglamento la verdad que no lo sé tampoco soy un hombre de leyes único que sé es que me dijeron mira marquitos tenemos que quitar del equipo no puede competir con vosotros por esto porque tiene 18 incluso cuando tenga 19 tampoco ni con 18 ni con 19 puede competir como club puede competir individual en su categoría en juniors solamente y me dijeron textualmente y aunque gane la carrera aunque sea el ganador de la carrera y me dijeron que es muy probable pues que no le van a dar el título que el título será en su categoría cosa que bueno pues la verdad que yo personalmente ya os he dicho que no lo entiendo no sé vosotros qué opináis pero bueno quería dar ese pequeño palito para que bueno pues tener un poco tema para el siguiente coffee try si queréis y hablamos un poco más en en profundidad de ello el resto que vamos pues somos gente del club que nos apetece pasarlo bien porque al final esto de competir en equipo nos gusta porque lo pasamos muy bien está muy chulo además en esta carrera creo que han creado un formato tipo contrarreloj de ciclismo creo que algo así entonces salimos todos los clubes seguidos sale un club no sé cuántos segundos sale otro club pero todos en masa eso mola yo creo que mola vamos a ver cómo funciona porque yo es la primera vez que lo veo en un en un kilómetro vertical que salgan todos los clubes seguidos he visto muchas veces salir de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro individual pero salir equipo luego pasar un tiempo otro equipo y tal puede estar guapo puede estar interesante así que luego me iré conmigo pero me iré para allá para grabar porque este fin de semana no compito en menudo dos fines de semana que me tiro atrás entre la cangas y el trail ecoparque menudo dos fines de semana y la semana que viene volvemos a competir que me vuelvo para para río tuerto esta vez voy a hacer la de 15 la semana que viene a la de 15 porque son mucha cargazón ya en las piernas y casi que enlazamos esa noticia con otra noticia que os voy a contar ahora mismo y es que tengo orientador que no entrenador tengo orientador para esto de del trail ya sabéis el tiempo que tengo yo para entrenar el súper escaso yo al final tengo esos huecos allá al mediodía y muchos mediodías por me llama una marca y me dice de juni que necesito enseñar este producto que va a salir un producto nuevo este verano que necesito que lo veas y al final tengo que darme al mediodía aquí o los lunes que muchas veces quiero editar el vídeo para subirle para que le veáis el lunes y me tengo que quedar a comer en la tienda y sería el hueco de entrenar sería exactamente nada más que ese ratito que tengo ahí al mediodía entonces me han dado unas pequeñas ideas y la verdad que mario desde aquí vamos a darle gracias aplaudir exclusiva tengo a mario mirabel como mi entrenador orientador vale puede ser algo así me va a orientar a asesorar un poco en mi forma de entrenar en los huecos que tenga me va a ir poniendo pues oye yo ni mira como tú no puedes hacer mucho tiempo es que empezado ya he empezado el si hoy es sábado empecé ayer ayer viernes que me dijo vamos a ver un rodaje suave cómo está vamos a ver tus pulsaciones cámbiame un poco de ritmo nada 20 segunditos vamos a ver un poquitín como como genera como vuelves a la calma etc etc y bueno pues te voy orientando un poquitín sin tener ningún objetivo ahí presente simplemente el poder estar un poco en forma para cuando vaya a grabar para cuando vaya a hacer alguna carrera intentar no ahogarme e intentar poder grabar pero bueno ya sabes cómo soy lo cabezón que soy y seguramente me genere hay alguna carrera en el horizonte algo un poco difícil para intentar llegar al límite y llegar al bombazo que tanto nos gusta tienda de campaña ver dragones seguramente lo tengamos ahí y bueno este entrenamiento pues me va a ayudar a llegar a ello así que desde aquí gracias mario he encontrado contigo un buen asesoramiento y creo que vamos a hacer muy muy buenas migas y bueno pues a todo el mundo que esté viendo el vídeo y la verdad que quiere algo de asesoramiento en la forma de entrenar pues mario ya está un poquitín en ello ya sabes que es licenciado en inef y creo bueno pues está especializado aparte que es atleta aparte que es atleta ya sabes de bruce que ha estado incluso con la selección española de trail running y bueno pues es un tío que controla y que está metido en nuestro deporte así que está muy guay hoy y si quieres poneros en contacto con él pues hablarme a mí ya os paso su contacto lo que sea y pegáis una charlada y que se oriente un poquitín esos proyectos que tengáis por ahí ahí se os puede puede ayudar como me va a intentar ayudar a mí vamos a ver qué sale de esta y tampoco os aburro mucho más porque porque si no se nos va el vídeo de minutos y todavía tengo que ir a grabar los chavales mañana que sí que es día del padre no voy a hacer entrenamiento largo ya se lo dije es que esto es asesoramiento puro y duro y le dije oye yo el domingo no puedo salir que me voy a ir por ahí con la familia y me dijo bueno no pasa nada pues sacar un huequín pronto por la vallada y digo sí pues ya me ha hecho él hay un formato de cambia un ritmo cinco minutos descansa no sé qué tal bueno me lo ha dejado todo escrito o sea para papadumis totales para leerlo yo y hacer exactamente lo que lo que quiere que haga y me gusta me gusta la idea y ya me callo ya me callo ya me cojo la cámara y nos vamos para otañes que hay campeonato de cantable de kilómetro vertical una carreruca nueva de kilómetro vertical y me gusta ver el ambientillo ver a la gente todos los que vamos a disfrutar de este deporte que tanto tanto nos gusta vamos a por el pincel pues nada ya estamos aquí en otañes y hace realmente día de playa madre mía se puso a llover mirad aquí la liada que tenemos bueno se puso a llover que haya agua por la autovía que nos hacéis una idea pero bueno aquí la gente está dando vueltas ya por ahí entrenando esto sale por ahí no sé si veis hay una flecha naranjita que se puede ver por ahí es que por ahí tira venga no es que fríos a ver aquí vamos donde álvaro que tal estás con ganas o que hay ganas de subir o no bueno que como te ves conoces en la subida y eso yo también la primera vez que vengo ahí pero bueno voy a tirar por ahí a ver si os veo por lo menos voy a subir algo venga hasta ahora ahí vienen los davises que chavales como os veis mojados con ganas o no hay ganas de chispilla eso es bueno mucha competencia hoy hay mucha gente va a correr hasta luego roberto lo vais a llevar taco taco para subir aquí que si no no traccionamos aquí madre mía la que se están liando se están poniendo a llover bien pero bueno eso es bueno para nosotros para calentar el motor en un vertical es lo mejor hay que calentar el motor pero si de allí a los kilómetros cuando has visto algo al recorrido no hasta la primera pared pero es todo de salir a fuego si no después radicales unas cuellas y por arriba si no entonces entonces que come los primeros kilómetros aquí ahora que no conozco nada el recorrido he visto típica cuesta al gas a fuego tú estás entrenado te entrena manu te tiene listo para esto hoy es tu día hoy debuta hoy es tu día voy bajando a ver un poco la salida a calentar a ver si vemos al resto de chavales que bueno hace madre mía hasta ahora lo hacía que ella por la autovía digo que ha venido has calentado algo no pero bueno calienta un poquitín no te vayas a quedar frío que hay que ver cómo es la salida venga venga vieguete venga darle duro venga vamos hasta luego gana chino grande hay kilómetros vertical a todos ahí estamos hombre luís que tal lo ves a ver lo veo de momento un poquitín mojadillo ahí viene el capi dale carlos estás en todos los lados lo mismo que haces una ultra que ahora un kilómetro vertical maratón hay que ir a todo que es lo siguiente tu hazlo la media media maratón falta la media ya pues si las río tonto la semana que viene o sea has hecho un póker de ases que se dice que como lo ves bueno tú conoces el recorrido hasta ahora tío cago en la plana si no es una zona de mucha barra al principio un poco pero claro ahora va a salir toda la gente delante vamos a salir a fuego los equipos salimos atrás entonces lo van a pisar todo va a estar viva mucha gente cogiendo bastones tú que vas a hacer no, no los he subido no, no, no los he cogido mira, me he cambiado de zapatillas y nada fuego y fuego que te ha pasado con el ojo alguna barra o que es un accidente de trabajo esta semana ay, larga fina calienta, calienta calienta las piernas has cogido palos, no? por lo que veo si, si los voy a llevar va a estar revuelto, eh no salís atrás los equipos, eh si y como va a salir mucha gente delante pues lo van a batir un bubiting y bueno la segura es un poco más bueno, tú dale todo, eh Luisfer me cago en ros, eh no hay que dejar nada, tío no hay bombazo ninguno ya está nada David hoy no hay bombazo, eh hoy aquí no hay bombazo, eh David me cago en ros, eh hoy a darlo todo joder pero es que este tipo de paisajes aquí castruliales pegado al País Vasco y demás le pega caga así, tío le pega, le pega el paisaje gris las carreras por montaña los kilómetros verticales se convierten en más épicos salen más brujas salen más queda más guapo, hombre lástima no poder estar arriba para grabarlos un poco porque hubiera molado, eh es una pena por el día tener imágenes os apuesto pero bueno, hoy vengo también con la familia y demás y me quedaré por aquí abajo y luego os veré cuando lleguéis piano piano así que nada no queda otra que darle goma, no? como diría Ander goma goma en el último en el último hola tenemos a Sanneca en los pelos ¿cómo estamos? Carlos, buenas tardes buenas ¿qué tal estamos? muy bien ¿no? 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 si vamos si a ver el hermano ¿qué tal está? ¿sí? aquí a comer un poco de agua nada que hemos contratado que no llode más ahora ha caído el último que ha ido hace un rato bueno bueno esto es otro equipo que posiblemente se puede coronar como campeones de Cantabria una gran escuadra de Torulalega de Torulalega de estos seis corredores muy una escuadra muy competitiva tanto en carreras verticales como en carreras en línea también tiene una urgencia en una carrera en una urgencia en una urgencia en una urgencia en una urgencia también han estado hace tres semanas en cada hora de de la futura un saludo un saludo en una urgencia que no se puede que sale el equipo ya vamos a ver vuelta atrás vuelta atrás espero que lo estéis viendo más o menos bien que está un poco lejos ahí sale venga chavales venga vamos bueno pues como en este vertical tampoco hay mucho que hacer ya que al final solo podemos ver la salida y a la USKV no nos podemos ver hasta que baje ni podemos saber tiempo ni nada pues hemos decidido Raúl y yo subir un poco por aquí animar un poco aquí los equipos le vamos a ir viendo subiendo por aquí y podemos ir aplaudiendo y demás que está el terreno está el terreno guagosillo imagino que arriba del todo nos han dicho pues habrá bastantes cortes y bueno pues estará un poco hoy resbaladizo venga vamos vamos máquina a tope vamos miren que cruce estamos aquí bueno ya siempre digo lo de los desniveles el lago pro que no se aprecia pero aquí hay un cortafuera ya el primero de los guapos venga ahí ánimo chavales venga 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 ahí venga vamos ahí que también es campeonato de peques vamos chavales muy bien venga vamos venga ahí para arriba una eternidad más tarde ese Diego segundo tío has quedado bien bien ¿no? si no hay referencias salimos a tope si si segundos nosotros por equipos terceros si? terceros si si ya pues empezamos hablando de que si primeros o segundos no no primero nada imposible primero es el piélagos y el tercero de equipos al chaval no se como se llama si no lo conocía sí Álvaro creo que ha entrado ahí viene todo el resto sí sí nada nada terceros 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 por equipos y espera que daba gente por subir estábamos ahí al ras al palo vamos chavales vamos ahí currantes a tope terceros por aquí pero espera que falta gente todavía no 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 terceros terceros hemos ido terceros de sí sí terceros sí sí no capi estamos en todas ¿qué vamos a hacer? nada estés en todas estés en todas hombre a ver lo de marquitos ha influido un poco yo creo ¿no? todo no un poco sí un poco sí al final es lo que hay si no nos lo han dejado correr pues no nos lo han dejado correr no hay más es lo que hay pero bueno lo han dejado todo ¿eh? hemos peleado sí sí además no podemos dar ¿eh? todo lo que todo lo que muy bien Álvaro muy bien ¿eh? chaval muy bien joder cago en Dios alegrar las caras que parecéis que que no pasa nada ¿eh? alegrar las caras cago en ros bueno tomaremos una cerveza aquí viendo cómo va llegando la gente David ya está duchado y todo por lo menos cambiadín cambiado no hay duchas ¿has hecho un polaco o qué? sí ¿qué tal el vertical? ¿te ha gustado el vertical? bueno no no que era muy de correr o algo o sea está guapo porque las zonas son guapas la cosa es que hay entre medias con casi un kilómetro llano y para abajo no sé bueno te quedan bastantes verticales ¿eh? que el que nos sigue en el canal sabe cuando fuimos a la nieve nos contaste que ibas a hacer todos los verticales este año sí 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 la idea es esa ¿no? sí no la idea no ya estoy apuntado ¿a todos? ¿te has apuntado a todos? sí bueno a ver si a ver qué tal a ver qué tal el resto este que era es que yo no le conozco yo he estado hasta una zona de una cuesta del gas se podría decir y más de ahí no he pasado no sé cómo es no es guapo ¿eh? pero es eso que al final que el llano está para todo el mundo tanto para mí como para todos pero que había muchas llanos y bajadas no uno entre medias pero y en la salida esta que me cago en el día sale rápido pero alguien que está acostumbrado a echar al andar pues le... yo creo que salga mucho está metiéndose ahora justo se ha metido en la megaponía seguimos capi nada por los pelos por segundos ¿eh? por segundos se nos ha ido un segundo y primer puesto con los tres equipos en nada en nada en segundines ¿eh? ha habido nada puedes haber coido primero segundo o tercero pero bueno lo mejor es que tú acabas de correr una ultra lo que decíamos el otro día ahora en vertical y ahora de despedida al soltero ¿por qué es eso que te vas ahora? no, me voy no aquí aquí mismo es en esta misma carpa ¿es para eso? de despedida aquí el pueblo tenemos la despedida pues bien a comer algo ¿no? a tomar algo a tomar las piernas cervezas aquí hasta que no se pretende que pueda acabar esto a las tantas a la una o así creo que la música es hasta la una hasta la una vale, vale voy a ver estando aquí al ayuntamiento todo ya se verá puesta a cerrar a carpa cerrada luego a cerrar bueno capi la siguiente ¿dónde es? río tuerto vamos a río tuerto a ver ya nos faltan a media claro había que buscarlo solo faltas a distancia ya este mes y eso que este año no tenías motivación de ningún tipo en carreras ya no volvíamos no había ninguna hacer más bien que un sexto puesto en vertical nada está muy bien impensable impensable no, no impensable no, no qué joder que viene de correr hace una ultra hace 10 días es que a ver a ver a ver pues nada ya pensando en la siguiente después de río tuerto no hay que descansar hay que hacer calendario hay que aprovechar un momento de forma si descansas sabes lo que te pasa a ti cuando paras cuando paras no arrancas venga vamos a seguir con el día vamos bueno al final creo que terceros ha estado super igualado ha habido por segundo nada por muy poco hemos estado todos ahí sí, sí ha estado igualado ¿estaba duro? bueno no el terreno no estaba mal a ver yo por ejemplo con los bastones he ido bien pero igual no se nos oye mucho yo con los bastones he ido bien pero vamos el teléfono la altura repetimos repetimos que con los bastones he ido bien el tema está en que el que no ha ido con los bastones pues también agarraba agarraba el terreno o sea que no no estaba exageradamente mejor vale vale nada luego grabamos porque no sería una mierda bueno no creo que se le oiese mucho a Luis Berantes y ahora a mí tampoco mucho pero bueno estamos aquí en la entrega de premios ahora están con los con los peques están ahora mismo y estamos un poco aquí atrás a ver si dan la entrada de trofeos y aguanta el agua porque se está poniendo negro negro a ratos cae bastante bastante agua pero bueno vamos a cruzar dedos y que aguante de momento pues tomando cervezas ¿verdad? hay que aguantar hay que aguantar tomando las cervecinas clásicas yo he tomado ya tres y digo voy a aflojar ahora un poco porque bueno si no se puede hacer noche larga y mirar que aquí hoy hay fiesta aquí en Otalles así que no sé si hasta quedarme bueno me callo y a ver si empieza esto Capi dale Capi como primero local primero local corre en casa corre en casa ¿qué es eso? a ver tú como local ¿qué? la iglesia de Santa María de Castorrián ahí estamos es que va a visitarla guapo el trofeuco es guapo es de oro es bonito es de oro muérdele muérdele ahí está el Rafa Nadal de KV eterno capitán toma llévatele por ahí ahí estamos Álvaro a ver Álvaro a ver Álvaro ¿qué ha caído? a ver esto que es es el Ayuntamiento de Castro de Álvarez joder no es mal que tenemos una enciclopedia Ayuntamiento de Castro de Álvarez a ver muy bonito ah bueno se lo pone no habéis hecho trampa es delictísimo en la iglesia es delictísimo en la iglesia muy bien muy bien es de oro también muérdele a los Nadal pesa pesa ay sí seguimos con los Nadales Carlos no guardes que vuelves a subir de veterano vuelves a subir ¿cuánto entraste? cuáles aplausos venga a ver tienes que ir más 340 yo ahora te voy a aguantar vamos a ver venga 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 Capi venga mueve la de bronce por equipo si ya está y el Belén a ver ¿qué es esa? es el Ayuntamiento el Ayuntamiento ¿cuántos premios más allá? ahora el de bronce por equipo si ya está ya tienes mira montamos la maqueta de Castro de Álvarez de Belén venga Pando que sales joder venga calienta que vamos prepara que sales ya apuntamos venga va y nos helamos te llevan te llevan te llevan te llevan te llevan por la guerra Diego Díaz Palmo eh Alpando a ver a ver vamos a ver un plato ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no sé Capi es una réplica de la platera ah muy bien un plato de la época romana que encontraron aquí en una cueva esto es puesto pero esto es peor que los museos subastas a lo bestia hay cosas de estas no sé Rick parece falso ¿cómo controlas tanto de esto? a ver porque este de aquí no se ha jodido ah vale que son todo historias de aquí este lo encontraron aquí en una cueva esto es puesto en un museo de Santandero por ahí y es la réplica muy chulo de los romanos o algo así la platera la tendencia sigue nos juntamos y rascamos venga que subís todos venga para arriba todos venga para arriba todos dale venga venga subís para arriba venga no os de pereza eh hago el nor que no os de pereza siempre ¿cuántas esteras se hemos llevado con la tienda macho no hay que hacer con tanta estera una arbalda de chapa o algo porque se va a cambiar al capi por los monumentos de castruviales que tengo ya muchas de estas a ver dónde está el capi le voy a hacer un cambio por una de esas de una de las cita Pablo que opinas hay que cambiar de esta tía ah bueno es de otro color esta bronce no teníamos ninguna no te lo tenías no te lo tenías no te las cambio por la de castruviales no te lo tenías 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 venga que nos vamos ya que va a empezar a llover justo el momento de irse muy bien jugado chavales lo habéis dado todo hay que estar orgulloso David joder hay que estar orgulloso vamos para atrás vamos que las cervezas nos habremos ganado hola ponle ahí lo llevamos en el carrito que pesa en el carrito que pesa y nos vamos a ir estudiando ya por aquí que mañana tengo día largo empiezo con el método MM buenos días ya estoy por aquí calentando en Z1 vamos a hacer esos 15 minutos de calentamiento atroz muy muy suave y relajado como me veis me falta un pelín el aliento pero es de unos días un poco cogido de catarro bueno unos días desde el viernes dos días un par de días cogido del catarro y me está costando un poco respirar bueno a ver si lo soltamos como veis lloviendo voy por aquí por la zona del patatal y vamos a subir un poco al monte de hay y voy a hacer ahí los cambios de ritmo donde me toque troto desde casa 15 minutitos y unos cambios de ritmo muy suaves o sea es pasar de Z1 Z2 a Z3 nada más suave estos primeros cambios de ritmo y con tranquilidad que el otro día noté ahí un pinchazo en el isquio me dijo el fisio que es muy probable que sea un espasmo pero lo tengo ahí un poco no sé que lo voy notando me va molestando un poco así que tampoco quiero subir muy fuerte porque el isquio subiendo trabaja muchísimo venga vamos bueno bueno ahora vueltita la calma ya hice los 5 minutos con ese cambio de ritmo ya no trae de volver a Z1 Z2 tranquilo otros 5 minutos y así vamos bajando hasta 1 que el 1 tengo que hacerle a tope a ver si puedo con el isquio darle fuerte vamos a ver que tal porque ahí subiendo es cuando lo noto que puede ser del espasmo ya os digo que si el fisio me ha dicho eso pero bueno no voy a arriesgar vamos a ir suave Z1 por aquí en esta pequeña subidita Z1 muy tranquilo una pequeña paradita a tomar algo de agua coger un poco de aire y seguimos con el trato y suave espectacular mañana está llovizneando no hace excesivo calor así que guay marrito rico ya terminé los cambios de ritmo estos tranquilos el último un poco más rápido y ya solo me queda como dice Mario vuelta a la calma trotando hasta casa sensaciones porque yo soy un tractor y estos dos cambios de ritmo aunque sea lento me mata soy un diesel total de carburación sencilla y estos cambios de ritmo pues si hombre lógicamente me habrán mejorado o lo que sea pero estoy un poco cogido del pecho y de la nariz y demás que me ha costado más de la cuenta pero incluso en Z3 o lo que sea se me disparaban bastante las pulsaciones pero bueno creo que es lo normal pero seguiremos intentando porque por lo menos porque está guay es divertido y es otro reto ya sabéis que hemos terminado todos los retos que tenía ya de principios de año eran Apuco, Cangas y la de Ecoparque entre medias corrí también esa no estaba en los planes pero corrí también la de crampones que esa ojo esa exigía pero bueno acabamos las tres que teníamos un poco de objetivo ahora mismo estoy sin objetivo aunque la semana que viene vaya a ir a Río Tuerto no es objetivo ya veis que voy a la de voy a la de 15 y demás y voy bueno porque he participado en todas todas las ediciones que se han hecho y me cae muy bien la gente de ahí de Río Tuerto y bueno pues voy a pasar el día por ahí a grabar un poco y pues ya de estar allí pues corro la pequeña pero de momento no tengo objetivos a la vista así que puede ser un objetivo el entrenar estas cosas el acoplarme a un planning dentro de mis características o dentro de los días que puede más acoplarme a este tipo de entrenamientos puede estar guay y divertido vosotros que me decís pero bueno llegó el momento de despedirse que seguramente se haya ido el vídeo exageradamente largo entre la introducción mía de no sé cuantísimos minutos esto, lo de ayer etc, etc así que toca despedirse muchas gracias muchas, muchas, muchas muchas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos darle al like compartir suscribiros que se agradece el doble venga vamos a por la semana ¡VAMOS! 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 ¡VAMOS!